Me llamo Cristina Manuel Clark y vengo de Mallorca. Pues hace varios años mi marido me dijo que leyera el libro Hijo Rico, Hijo Pobre, porque empezaba a plantearme ciertas dudas sobre el futuro de nuestros hijos y cómo saca el mayor rendimiento de nuestro dinero para su educación principalmente. Eso me llevó a querer aprender más sobre la bolsa y leer más libros de Francisca. He hecho el curso básico, he leído sus libros y he hecho este curso. Pues la verdad es que había escuchado muchas opiniones y la expectativa era bastante elevada, pero he de decir que se ha cumplido porque todo se ha explicado con mucha claridad, con un lenguaje muy sencillo y muchas cosas que no entendía ahora las entiendo bastante mejor y tengo muy claro que hay que seguir formándose porque hay mucho más. Es un mundo muy amplio y muy interesante. Bueno, a corto plazo obviamente formarme lo más que pueda y a largo plazo es compaginarlo con mi propia profesión y tener pues por lo menos un ingreso equiparable a estas dos cosas. Bueno, yo le daría mucha importancia a dos factores, el psicotrading y el análisis técnico. Creo que es verdad que es muy importante el psicotrading, pero creo que sin un buen análisis técnico no funcionaría. Sí, sin duda. Gracias. 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 Gracias.